Muy buenos días, esta semana volvemos con nuevo material elaborado por los y las profesionales que forman parte de nuestra revista de salud. Integrasaludtalavera.com es tu web de salud, es una web de salud certificada, una web en la que puedes confiar. Profesionales con gran vocación cada semana nos ofrecen artículos interesantes que nos ayudan a ocuparnos de nuestra salud y de la de nuestra familia de una manera adecuada y segura. Esta semana el enfermero de neonatología Pedro Camacho nos habla de su recién creada escuela de padres que surge de observar durante años una inadecuada preparación de los padres ante el nacimiento de su bebé. Si este es tu caso no dejes de leer este artículo. También esta semana la fisioterapeuta Laura Flores nos explica la rehabilitación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Una rehabilitación importante tanto antes como después de la cirugía. Por último en nuestra sección compromiso social la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias de talavera de la reina AFATA nos propone sopa de números para estimular la memoria inmediata, la velocidad de procesamiento, el reconocimiento de los números y la atención. Recuerda que la información es general y no debes dejar de consultar con tu médico o médica de referencia ante cualquier duda. Cada persona es única y merece un trato personalizado. Recuérdalo. ¿Cuál será nuestro próximo tema? Deja tu propuesta en comentarios. ¿Te ha gustado este vídeo? Síguenos, comparte y comenta. Gracias por seguirnos. Hasta la semana que viene.